Hola queridos seguidores de los paparazzi turcos. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. Los fanáticos de Enginak Yurek están muy felices. Junio será el mes de Enginak Yurek. Enginak Yurek, uno de los actores más queridos de Turquía, se ha convertido en un nombre muy famoso en el extranjero, especialmente después del gran éxito de Cara Parasque en el mundo. Los fanáticos extrañaron a Ak Yurek, quien apareció en la pantalla con la última serie de Sefirin KZ. Pero el anhelo pronto termina. ¿Por qué Enginak Yurek se prepara para presentarse frente a sus fans con dos nuevas producciones una tras otra? Los fanáticos de Enginak Yurek no solo en Turquía sino en todo el mundo están celebrando unas vacaciones en estos días. ¿Por qué el guapo actor se prepara para presentarse ante sus fans con dos producciones, una película y una serie, en los próximos días? La película Yoruei Open y la serie de televisión Escape, protagonizada por Enginak Yurek, son muy esperadas por sus fanáticos. El papel principal de Enginak Yurek con Tolga Sarta se estrenará en Netflix el 23 de mayo. Mientras Mehmat Adauztekin, el director de la película Miracle in the Seventh Ward, se sentó en la silla de director de la película cuyo guión fue escrito por Haakan Ebrenzel, la producción del proyecto estuvo a cargo de la Nistar Media y Seinfilm. La película, que llama la atención por su sólida trama y su exitoso elenco, también incluye nombres como Elker Kzmaz, Belfu Benian, Alpaike Maal Atalan, Ergun Kuyuku, Ebrunila y Niozlem Kakaryal Nkaya. La película cuenta la historia de dos amigos militares. Escape, en la que Enginak Yurek compartió el papel principal con Remel Bakolu, se transmitirá en Disney Plus el 14 de junio. Escape será la primera serie turca de Disney Plus, que comenzará a transmitirse en Turquía el 14 de junio. La serie Escape, cuya historia pertenece a Enginak Yurek, es una serie llena de acción sobre lo que sucedió en la frontera después de la guerra en Siria. Escapar, el fotógrafo de guerra Mehmat y un grupo de periodistas de diferentes países, comienza con una visita a un pueblo yacidi para investigar. En la serie, el grupo, que cruzó la frontera a escondidas, cae en manos de una organización terrorista radical como resultado de un allanamiento, y luego los dramas, los cambios y las historias de fuga se cuentan con un lenguaje apasionante. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te quiero.